Les presento a la doctora Alma Viguera. Ella es neuróloga, es especialista en esclerosis múltiple y tiene también el diplomado en neuroinmunología y pues nos va a hablar de un tema súper actual que estamos padeciendo todos. Muchísimas gracias Alma por hablarnos de qué podemos hacer, más bien de cómo nos está afectando el calor a todos los pacientes y vamos a ver tu presentación y al final hacemos las preguntas que estuvieron mandando. Muchas gracias, muchas gracias a la fundación por haberme invitado, qué gusto conocerlos a todos. Vamos a iniciar con este tema que es muy importante por el clima que estamos enfrentando todos ahorita y es esta pregunta de cómo afecta el calor a los pacientes con esclerosis múltiple. Esta sensación de elevación térmica en los pacientes con esclerosis puede empeorar los síntomas que les ocasiona la enfermedad como tal. Se dice que incluso una elevación muy leve, que es de 0.2 a 0.5 grados sobre nuestra temperatura corporal, puede empeorar nuestros síntomas. Y esto ocurre porque la desmielinización que ocurre en esclerosis múltiple al elevarse la temperatura empeora la conducción de los incursos eléctricos y por lo tanto los síntomas pueden empeorar como puede ser la debilidad, la fatiga, que es un síntoma que presentan hasta el 50% de los pacientes con esclerosis múltiple, llega a empeorar simplemente con el cambio climático. Y otra pregunta importante es si estos síntomas relacionados con el color son temporales y la respuesta es que sí. Esto es una definición muy importante y que además el calor per se no provoca más actividad de la enfermedad, no causa más indemnización o mayor daño de los propios nervios. Lo único que ocasiona es que la percepción de empeoramiento sea muy evidente con el cambio del clima y algo muy característico es que estos síntomas mejoran después de que se baja la temperatura o después de que se descansa también. Estos cambios en los síntomas de la esclerosis múltiple se denominan como fenómeno de UTOF. Son las características clínicas que van a ser alteraciones en el funcionamiento neurológico que van a ser estereotipadas, es decir, que van a tener las mismas características. Por ejemplo, si se llegó a tener un brote motor que nos dejó una debilidad del lado derecho, del lado izquierdo, con el calor va a empeorar esa debilidad y la macho puede llegar a empeorar y usualmente son las mismas molestias asociadas al calor. Otra característica importante es que este fenómeno va a durar muy poco únicamente mientras estamos expuestos a esta elevación de la temperatura que es reversible, que es lo que quedó muy claro en la diapositiva previa y que va a estar debido a estas alteraciones en la conducción nerviosa que va a empeorar por los cambios en la temperatura. Algo histórico interesante sobre el fenómeno de UTOF es que es algo que se ha descrito desde 1890. El doctor UTOF fue un neurooftalmólogo alemán que tenía muchos pacientes que llegaron a tener lo que ahora ya definimos como neuritis óptica y sus pacientes le referían que su agudeza visual empeoraba en el verano o cuando tomaban un baño muy caliente o cuando llegaban a tener algún proceso infeccioso. Y esta descripción inicial por este neurooftalmólogo permitió que más adelante, más o menos en 1960, se definiera este fenómeno clínico como una característica de la esclerosis múltiple. Y se ha tratado de explicar por qué pasa esto en los pacientes con esclerosis múltiple y una de las explicaciones que se ha encontrado es debido a los mecanismos de daño de la misma enfermedad, ya que van a afectar al recubrimiento de mielina de nuestras neuronas. Y esta cubierta de mielina es como el plástico de nuestro cableado neuronal y que va a permitir que la conducción de los estímulos eléctricos en nuestro cerebro, en nuestra médula, se lleven a cabo de forma rápida, oportuna. Y este tipo de conducción se conoce como saltatoria porque en los espacios donde no está esta cubierta de mielina, este plástico de nuestro cableado neuronal, es donde se va a transmitir la electricidad y va a ir brincando en estos nodos para poder tener una velocidad mayor y que, por lo tanto, nuestra respuesta a los estímulos ambientales o a nuestras necesidades cognitivas o a la necesidad de caminar más rápido, se efectúen de forma adecuada. La esclerosis múltiple al dañarnos está cubierta de mielina, interviene en la transmisión de la electricidad a ese nivel y, por lo tanto, va a ser una conducción más lenta y va a ser menos fidedigna o menos exacta. ¿Por qué? Porque al ser no es como que se pierde de forma simétrica la mielina, sino que no tiene un patrón como tal. Entonces, puede ser que el potencial eléctrico o el potencial de acción para activar otras neuronas se pierda y no llegue a donde debe y no se transmita la información y, por lo tanto, va a haber una dispersión local de la corriente eléctrica. Nosotros siempre usamos mucho esta analogía con la electricidad para poder encender la computadora o el televisor. Si no se pierde esta cubierta de electricidad, pues es mayor la velocidad y se hace de forma más adecuada. Entonces, al perder esta capacidad de transmisión, se ha visto que al elevarse la temperatura corporal, empeora aún más esta transmisión eléctrica o estos cambios en la membrana axonal. El axonal es estas conexiones que permiten a una neurona decirle a la otra qué se va a hacer o qué es la información que vamos a compartir. Entonces, esta elevación en la temperatura corporal se ha visto que altera a los canales de electrolitos que tenemos a ese nivel y, por lo tanto, van a hacer que no se realice de forma adecuada este potencial de acción, ¿no? Que aparte de por sí ya esta pérdida de la mielina, pues también va a haber una afectación en estos canales, especialmente a los de sodio, que fallan y, por lo tanto, van a haber un empeoramiento en esta conducción y esto, pues, clínicamente es muy evidente. Y algo interesante sobre estas observaciones que al inicio eran clínicas es que nos permitieron ver o buscar otros tipos de tratamientos, ¿no? Para esta alteración debida a la elevación de la temperatura que, como tal, es la búsqueda de mantener una temperatura corporal normal, que no tengamos tanta sensibilidad a la misma y también el bloqueo de un canal específico a ese nivel que es de los canales de potasio, que al bloquearse impide que salga el potasio y, por lo tanto, se mantenga este potencial de acción y, por lo tanto, se transmite esta información y que, por lo tanto, en algunos pacientes mejore la fatiga con este tipo de bloqueadores que es un fármaco que ya se usa en México y en otros países que es la fampirina, que se emplea más para mejorar la marcha, pero la idea de este fármaco nació en estas observaciones clínicas sobre el efecto del calor en la transmisión neurológica, que hasta cierto punto, pues, algo clínico nos llevó a poder investigar más, ¿no? La siguiente pregunta que se me hace importante a poder responder es, bueno, ya vi que se afecta la transmisión neurológica por los cambios en la temperatura, pero ¿por qué hay personas con esclerosis múltiple que son mucho más sensibles que otros mismos pacientes a estos cambios en el mantenimiento de la temperatura? Y una respuesta a esta pregunta es que en esta diapositiva podemos ver que hay muchas partes de nuestro organismo que van a ayudarnos a poder mantener nuestra temperatura corporal. Una parte primordial que es la que se afecta en los pacientes con esclerosis múltiple es el sistema nervioso central. Sin embargo, hay otras partes que también pueden intervenir, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, qué tanto tejido adiposo tenemos. Entonces, cuando hay un mayor tejido adiposo, pues, somos más sensibles a la temperatura, al aumento de la temperatura corporal, también a la cantidad de nuestro músculo que podemos tener, a los receptores, al calor que tenemos en la piel, y a un sistema nervioso más profundo que es el hipotalámico, que nos va a ayudar en el ciclo circadiano, ¿no? Que hace esto de levantarnos en el día y estar dormido cuando ya no hay luz, y que también se ha visto que afecta, ¿no? Por ejemplo, durante la mañana somos menos susceptibles al calor que por la tarde o por la noche, ¿no? En ocasiones por la noche nos despierta el calor insoportable o cuando llegamos a casa, ¿no? Entonces esto es muy importante y me gustaría que existiera una respuesta concreta porque algunos sí y algunos no, pero también depende mucho de tiempo de progresión de la esclerosis múltiple y de los sitios donde haya lesiones como tal, ¿no? Ya conociendo todo esto y sabiendo que es una característica clínica de la esclerosis múltiple, hay que hablar sobre cómo le vamos a hacer para vencer al calor, ¿no? Especialmente ahorita que desafortunadamente han estado temperaturas muy elevadas, más elevadas que en otros años, y es muy importante dentro de lo que cabe permanecer en un ambiente con ya sea aire acondicionado, algún ventilador, también como estos dispersores de agua, que sea agua frita o que nos permita refrescarnos de forma favorable. Hay algunos productos que son refrescantes como tal, que son chalecos, estos protectores para el cuello que nos ayudan a mantener la temperatura en nuestro corporal, también algunos pañuelos durante el ejercicio, la actividad al aire libre, usar paraguas, no estar expuestos tanto a la luz solar, el tipo de ropa que usamos también nos puede ayudar a poder diminuir los efectos del calor, de preferencia telas que sean transpirables, que estén sueltas, que sean ligeras, estar bebiendo líquidos fríos, traer siempre termo con, algún termo con agua fría, para que en el momento en que iniciemos a percibir como que estoy más fatigado, como que estoy más cansado, a lo mejor si me refresco, puedo llegar a mejorar esta molestia o este síntoma. Hacer ejercicio es algo importante, si es al aire libre puede, podemos tener una menor resistencia, por ejemplo, si habitualmente en invierno podemos caminar 30 minutos o 40 minutos, van a van a notar que habita durante primavera o verano, la distancia va a ser menor, entonces es importante ver si podemos modificar el ambiente en el cual hacemos ejercicio, que sea un lugar más fresco o en la sombra, o mencionamos previamente a lo mejor en la mañana, cuando no hay, cuando esta percepción, esta termorregulación nos va a permitir tolerar más el calor, pues salir a caminar, o si ya llevamos más de dos, más de dos horas de actividad, más de cuatro horas de actividad, nuestra fatiga de por sí va a empeorar, entonces al querer salir a hacer ejercicio con, con estas temperaturas, pues nos vamos a sentir mal físicamente y también emocionalmente, ¿no? Decir, ¿por qué estoy caminando menos? También, como mencionó Anto, que un baño o una ducha fría siempre van a ayudar a reducir la temperatura corporal, esto puede ser después de la exposición al calor, o haber estado en un ambiente caluroso, igual tratar de evitar los baños muy calientes, sabemos personas que amamos los baños muy calientes, pero en esta temporada la verdad es que sí pueden darles como una percepción mayor de fatiga y salir del baño con más debilidad y puede ser peligroso porque pueden llegar a caerse. Y una forma de conclusión es que la prevención va a ser la mejor herramienta terapéutica, es decir, cada día tener como muy, como estar muy preparado siempre, ¿no? Nuestra agua, de preferencia podemos conseguir un ventilador de estos de mano, hay algunos que ya traen incorporada como un tanque de agua en la parte inferior, y que además del aire frío, pues también nos refrescan con el agua, hay también algunos, pues el aire acondicionado es lo ideal, ¿no? Un país de primer mundo, su sistema de salud les permite que tengan este tipo de aire y lo paga, pues el sistema de salud como tal, pero acá desafortunadamente pues no podemos contar con eso. Y también es muy importante conocer esta característica clínica de la enfermedad para evitar que nos asustemos, ¿no? Y que podamos pensar que podemos estar ante un brote, de hecho este tipo de cambios con el clima se conocen como pseudobrotes, ¿no? Que es el empeoramiento de mi condición puede ser cognitiva o motora, pero que yo ya sé por qué está pasando y que creamos que es totalmente reversible. Y algo igual a tomar en cuenta es que todas las personas percibimos de forma diferente o toleramos de forma diferente el aumento de la temperatura corporal y también esto pues no debe desanimarnos, o sea, de pensar porque a mí sí y a otras personas no, y nada más siempre estar muy conscientes de esta característica y prevenirlo dentro de lo que sea posible. Trato de resumirles un poco la evidencia científica y las cosas que podemos hacer para evitar el efecto del calor, ¿no? Muchas gracias, Alma. Pues súper bien resumido. Digo, contestaste yo creo que ya la mayoría de las dudas.